Mientras algunas zonas de Estados Unidos y Europa Están sufriendo por la sequía Incluso hemos visto varios descubrimientos arqueológicos Por el bajo nivel de ríos y embalses Les quiero contar que Pakistán está bajo el agua en este momento Debido a las fuertes lluvias que azotan ese país Escuchen esta cifra Al menos 1.130 personas han muerto debido a las inundaciones Entre ellas 348 niños Según declaró ayer el primer ministro pakistaní Shabazz Sharif Durante un recorrido que además hizo por el norte del país Que es la zona más afectada Las lluvias monzónicas que comenzaron en junio Son las más fuertes que se han registrado en Pakistán En los últimos 30 años Además en el sur Que es donde se encuentra el río Indo Que es el más importante del país Hay alerta por desbordamiento Y esto aumentaría drásticamente el número de fallecidos Cherry Reman que es la ministra del cambio climático de Pakistán También ha dicho doctor Fernando Que un tercio del territorio de su país Está actualmente bajo el agua Y esto ha desencadenado una crisis de proporciones inimaginables Por ejemplo decían ellos Que en la provincia de Sin Ha llovido 8 veces más Que en su promedio del mes de agosto De los últimos años También las autoridades pakistaníes Han explicado doctor Fernando Que más de 33 millones de personas Uno de cada siete pakistaníes Han sido afectados por las inundaciones Y casi un millón de casas Han sido destruidas O gravemente dañadas por las lluvias Y esta cifra de más de mil muertos Es lo que han dejado las precipitaciones Desde que comenzaron en junio Pero el gobierno también ha dicho Que todavía no han podido acceder A unas aldeas que están más alegadas En las zonas montañosas del norte Lo que quiere decir Que esta cifra de más de mil muertos Podría aumentar Doctor Fernando Las fuerzas armadas de Pakistán Ya establecieron centros de ayuda Para las inundaciones En varias partes del país Esto ha servido para recoger También transportar Y distribuir bienes de auxilio A las víctimas Y según reportó CNN Las tropas del ejército También están ayudando a la gente A evacuar a lugares más seguros Proporcionando refugio También comida Y atención médica A los afectados por las inundaciones Ya el gobierno Y la ONU además Están gestionando Ayuda humanitaria internacional Que comienza a llegar al país La temporada de lluvias monzónicas Doctor Fernando En Pakistán Va desde junio a septiembre Pero esta temporada Ha sido catastrófica Este año Y el gobierno de Pakistán Atribuye esa situación Al cambio climático Y ha dicho Que el país sufre Las consecuencias De prácticas ambientales Irresponsables Que se hacen En otras partes del mundo De manera que Sequías Incrementes E inundaciones Que no paran Esa Es la terrible condición De nuestro tiempo ¿Qué le vamos a hacer? En Colombia Hemos tenido Un invierno muy prolongado Que ha dejado Verdaderos desastres En muchos lugares De la república Lluvias Y lluvias Que no paran Que no cesen Sofi Casas Muy buenos días No olvides Activar la campanita Y suscribirte A mi canal Net Noticias Para los mejores contenidos Y noticias De América Latina Y el mundo Gracias